Y Ecuador alcanzó el primer millón de vacunados contra el COVID-19, así lo confirmó la ministra de salud Jimena Garzón. El programa de vacunación continúa y durante el fin de semana en el centro de convenciones del Parque Bicentenario, centenares de personas acudieron a recibir la primera y segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Me ha dado recelo pero ya logré, lo logré y estoy feliz de haberlo logrado. Más o menos una media hora entre que llegué y me vacuné. En otro de los puntos de vacunación de la capital se inocularon a los servidores judiciales, más de dos mil en todo Pichincha. Es decir, alrededor de dos mil trescientos servidores están ya vacunados. Esto incluye corte provincial de Pichincha, incluye las unidades de Pichincha, así como también corte nacional y planta central del personal administrativo también, así como por supuesto y en primer orden lo hizo el personal jurisdiccional. La presidenta del Consejo de la Judicatura recorrió la dependencia y verificó el proceso. Estamos poniendo en este momento AstraZeneca, estamos poniendo Sinovac, Sinovac para personas que tienen enfermedades crónicas y catastróficas, embarazadas, personas que están dando de lactar. Durante la pandemia el sector judicial no paralizó sus actividades, aseguró la representante del Consejo de la Judicatura. Alcibiade se nos ofrece Televisión.